En las últimas horas, una oportuna reacción por patrullas de la policía permiten capturar a un hombre que con arma de fuego había hurtado un celular. Un joven que caminaba por las calles del barrio Simón Bolívar es abordado por un sujeto, el cual lo intimida con arma de fuego y le hurta su celular dándose a la huida. De manera inmediata, la víctima del hurto solicita ayuda a los vecinos del sector quienes contactan a la patrulla del cuadrante. Las características entregadas a la policía sobre el asaltante permite que a poca escuadra los uniformados puedan interceptarlo y tras reducirlo, proceden a identificarlo, evidenciando que se trata de Ricardo Humberto Leyes, 33 años. Al practicar el registro, le encuentran un arma de fuego tipo revólver, sin marca o numeración, calibre .32, con dos cartuchos sin percutir, sin presentar permiso para aporte o tenencia. De igual manera, le encuentran el equipo celular hurtado. Por lo anterior, se procede a la captura de este sujeto, quien junto con el arma de fuego incautada y celular recuperado, fue dejado a disposición del fiscal Enturno Uri de la ciudad de Baylupar por el delito de hurto y fabricación, tráfico, porte de arma de fuego y municiones. En audiencia, le fue dictada medida de aseguramiento en centro carcelario, al ser considerado un peligro para la sociedad.